pero bueno ahí ya quedó mira esta es nuestra cafetera y esta es la parte de encima entonces esta va hacia abajo esto va aquí hacia encima y listo ya tenemos nuestra cafeterita por acá debe estar la jarrilla ves que no hemos sacado todas las cosas pequeñitas ah la cafetera es la amarilla no hay otra entonces es ahorita que la saquemos la estufa ok la estufa va así y así ok es decir el hueco arriba y arriba estas dos piecitas y esta es la parte de las hornillas y se supone que este va así listo ya tiene sus hornillitas y ahora su puertita del horno me equivoqué amigos esta es la puertita de lavaplatos y esta puertita transparente es la del horno entonces bueno ya se la quité aquí entonces ya simplemente se la colocamos acá lo bueno es que como te digo que el pivotito este está tan chiquito en realidad no costó nada de trabajo entonces simplemente se la cambio y listo ok entonces esta es la de lavaplatos ahí está y esta es la del horno para que guicemos ahora la pieza está grandota que debe de ser como el refri bueno no como es el refri entonces esta lleva en la parte de arriba esta piecita que encaja nada más a presión ahí por el agujerillo ahí está entonces ya tiene su techito ahora sería cuestión nada más de colocarle sus repisitas que como buen refri lleva mira ahí está están padrísimas aparte ya viste que están transparentosas igual que de un refri normal mira están geniales son transparentes entonces bueno le colocamos la otra que tiene que encajar en las rayitas que están aquí para que precisamente se sostenga entonces este es el frente este es el detrás entonces aquí detrás debe de ir precisamente esta pieza es otra larga que yo decía y esta de que es ok debe de ser aquí es que fíjate primero por detrás le colocamos estas piezas entonces por eso hasta el final es que se le coloca el la parte trasera pues las pompis listo esto esto entró con mucha facilidad listo entonces ahora va la puerta esta debe de ser la puerta inferior listo ahí está la puerta del congelador y esta es la puerta del refri en la puerta del refri va esta pieza para que le puedas colocar aquí más cositas y mira esta también entró súper fácil y ahora sí a colocarlo ahí está listo ya tenemos nuestro refri honestamente de todas las piezas de la cocina esta es la que menos me gusta me gustó mucho armarlo y si me parece muy bien logrado este con todas sus piezas de adentro y todo pero honestamente no lo veo y no me refiero a un refri o sea por ejemplo aquí no hay refris con estos decorados pero bueno a ti que te parece el refri a mi la verdad no me gusta más bien sabes que me recuerda más que un refri como una alacena a poco no con estas puertas rayadas como tipo madera más parece una alacena que un refri pero bueno ya tenemos listo nuestro refri esta charolita naranja va dentro de nuestro horno mira que padre queda listo ahí ya nos va quedando bueno de estas piezas honestamente no entiendo en donde van o como van porque ya ya le cheque por todo el de este mira este es el refri de como armarlo aquí viene como armar la tarja la parte de arriba que sería la alacenita chiquita este la parte que es para las botellas de vino las sillas la palmera la mesita y el horno o sea la estufita pero mira esta pieza no me explica como colocarla ni esta este obviamente es la periquera entonces yo me imagino que esos son como libres para que tú los decores tú los coloques a como tú quieras entonces bueno así ya queda nuestra cocinita la verdad me encantó me encantó me encantó te digo salvo la ah mira te quería decir aquí abajo aquí debajo tiene este hueco entonces está genial porque se lo colocas bien pegado a la parte esta levantada y queda súper chido entonces queda bien pegadito así esto sin que tenga porque yo decía esto finalmente esta parte de abajo va a estorbar pues no mira se lo puedes pegar perfectamente y ya queda y aparte algo que también me gustó mucho es que tú puedes elegir la altura aquí tiene dos agujeritos entonces tú eliges si se lo colocas aquí como que quede más abajo o arriba para que quede mucho más este alto entonces eso también me gustó mucho ah ya le dije miren esta pieza va así la parte vaciada del otro lado va así esta va así para que hagamos más modular nuestra cocina porque finalmente el refri iría de este lado entonces para ir haciendo así como que la habitación ya de este lado en el centro va la mesa aquí en la mesa blanca va nuestra cafetera ¿eh? ¿qué les va apareciendo? y aquí todavía tenemos todas las cositas chiquitas para jugar este video está quedando muy muy largo entonces obviamente lo voy a tener que dividir en varias partes una disculpa aquí viene una pequeña muestrita y de los decorados bueno no es una muestra son unas pegatinas para precisamente decorar todo esto ahorita vamos a seguir decorando también esto pero este esto de seguro voy a tener que cortar aquí este video y colocarlo ya en el siguiente video mira ahora sí las sillitas una de un lado la otra del otro para que puedan comer ahí está genial 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 en la cabecera colocamos tal y como en el anuncio al peque vamos a hacer esto a un lado porque al fin que ahorita no no lo vamos a hacer modular en este momento ahí está entonces la mami que más más que la mamá es la abuela ¿verdad? porque de hecho está canosa entonces sí debe de ser la abue y listo entonces ahora sí vamos a sacar todas las cositas chiquitas mira vamos a colocar los platitos sobre de la mesa ay mira este me encantó me encantó me encantó es como una una frutera ¿no? para que le coloques aquí unas manzanitas o algo así mira las ollas bueno esta es la olla y este es como el refractario precisamente para que coloques aquí tu pollote y todo eso entonces bueno vamos colocándolos en su lugar perfecto el perro porque claro no es casa si no tiene mascota y mira se le mueve la cabecita para que se ponga a comer en su platito ay me encantó ojalá que se le hubiera podido mover también la colita para arriba y para abajo pero bueno ahí está el perrito también que no puede faltar nuestras manzanitas verdes este que no tengo ni idea de para que es otra manzanita verde un cepillo ok me encanta que hayan incluido un cepillo pero ¿eh? porque más parece un cepillo de cabello que como para hacer limpieza ¿estás de acuerdo? esto parece un cepillo de cabello pero bueno como quiera está genial el cepillo aunque nada tiene que ver con la cocina ok la leche ahorita le vamos a colocar sus etiquetitas si por ahí hay alguna etiquetita para la leche hay más platos un jugo el recogedor está genial porque está el recogedor y está la escoba pero te digo el otro o sea debe de ser de estos cepillos también para como barrer pero seamos honestos este más parece cepillo para cabello que precisamente para recoger basura pero bueno como quiera está genial entonces tenemos nuestra escoba y nuestro recogedor para dejar nuestra cocina siempre limpia perfecto entonces ahora sí vamos a recortar estos nuestras latitas estos pareciera si no me equivoco que son el agua son el agua y la comida del perrito estos dos que deben de ser también latas por la parte de esta parte da la impresión de que son latitas también aquí viene el pan y el queso para hacernos unos buenos y deliciosos sándwichitos no creí que este video fuera a quedar tan largo honestamente pero bueno lo bueno es que lo estamos disfrutando ¿están de acuerdo? ok nuestro pan que están preciosos nuestros baguettes ya está se me ha antojado un pan de baguette nuestro pollito que este ya quedamos que va aquí ok porque obvio lo vamos a meter al horno para preparar así pollito rostizado nuestra tabla para colocar ahí nuestro quesito ay que padre queda me encantó me encantó me encantó chorizo y como otro pedazo de carne un cuchillo y un cuchilloto así para cortar el pan o el pollo no yo creo que es para cortar el pollo porque este sí está muy dramático vamos por la siguiente bolsita en la que ahora sí ya nos aparece nuestra mamila que desde hace rato quería encontrar ya apareció la mamila del bebé ya apareció la mamila del bebé está genial la mamilita que padre para que el bebé ya pueda comer ok ahora sí ya apareció la base de nuestra macetita entonces aquí va nuestra es la maceta nuestra palmerita y arriba de la palmerita aquí tiene un chipotito y ahí va una florecita porque la palmerita está floreciendo dime que no está genial 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 la verdad es que bueno será que como somos fanáticos de las miniaturas todo esto nos vuelve loquillos las copas que seguramente deben de tener base porque así solitas no se sostienen ahorita traté de que ah no mira así se para ay pero como que se cae mucho un vasito estos vasitos van con estas piezas chiquitas se le colocan en la base y listo y ahí tenemos unos como vasitos muy simpáticos listo tenemos este que es como una catsup tenemos estos que es como un pan raro tenemos las copas ah que son las copas pero que también en el portavinos de este lado son las que aparecen así acostaditas como si fueran botellas oh ya estoy entendiendo ok ahora si ya entendí ah perfecto ok entonces ahí van nuestras botellitas listo de hecho hasta nos sobró otra que va así si no no son copas son como botellas entonces perfecto entonces otra botella es que me estanteé porque mira así traen huequito debajo entonces bueno ok entonces nuestra otra copa que va encima de la mesa ok entonces tenemos nuestras latas tenemos nuestros vasos tenemos este que es como pan nuestra botella de leche y de jugo tenemos aquí nuestro jueguito de café que trae la cafetera la verdad la verdad las tazas están muy bien logradas están súper bien hechas o sea eso es lo que me gusta de estos juguetitos que no tienen ni una rebabita la verdad están súper bien hechas y mira aquí es en donde iba esta cafetera pero estarás de acuerdo que esta sí tampoco encajaba porque si se supone que esta es una cafetera cafetera entonces esta porque tiene tapa no parecería que estaba como en otra parte pero bueno así viene el juego y con sus cuatro tazitas que están geniales aquí lo único que le saltó también fue ¿sabes qué? los platitos de las tazas eso sí hubiera estado genial que trajera sus platitos y las últimas bolsitas que nos restan de abrir entonces ya lo único que resta son los otros cubiertitos para guisar que mira es el cucharón sopero para servir la sopa el globo para batir un sartencito para freír la carne y las salchichas todo eso trae un volteador que está genial es que la verdad estos están súper bien hechos un cuchillito mucho más grande para precisamente partir el pollo o la carne y cubiertos que por supuesto son considerablemente mucho más pequeños porque estos sí se supone que son para consumir entonces estos se supone que vienen en proporción pues para que coman los muñequitos entonces mira la diferencia entre estos por ejemplo y este esta es la de para guisar y esta es la de para comer entonces está padrísimo mira el tenedor versus el movedor o sea está genial porque si viene escala y lo mismo el cuchillo mira este es el cuchillito para cortar este tu plato tu comida y este es el cuchillo para cortar la carne y tal entonces la verdad me gustó mucho 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 este set me encantó disfruté mucho armándolo me decepcionaron como te dije ahorita algunos pequeños puntos por ejemplo el refri honestamente no parece refri cuando menos aquí no se ocupan con ese decorado más bien parece una alacena de esas verticales que también se manejan pero bueno la verdad está chido la explicación viene muy parca por lo que veo ahora ya es mucho de ocupate la imaginación enciende bien tus ideas porque si no de pronto te vas a quedar medio para que era esto pero bueno ahorita así lo vamos a dejar la verdad es que tenemos muchos elementos muy muy padres no todos se los voy a dejar este set como te dije al inicio del video pretendo hacer un retablo con todo esto que ya tenemos aquí entonces vamos a armar una cocina con precisamente para que obvio yo ya no soy una niña entonces quiero estar disfrutando mi set pero tenerlo a la vista entonces lo que vamos a hacer es un retablo como el que ya les enseñamos a hacer hace algunos años fue uno de los primeros videos que subí en los cuales vamos a tener nuestra cocina ya empotrada en un cuadro que yo pueda estar viendo ahora si que un cuadro 3D perfecto digo para los que no sepan lo que es un retablo entonces y todas las otras miniaturas que están en este set que no vayamos a ocupar en el retablo obviamente los vamos a guardar para otros retablos que te parece te gusta que hagamos videos así de miniaturas armando cosas yo sé que este quedó muy largo este lo voy a dividir yo creo que en 3 videos más aparte del video completo como este pero si te gustan estos videos en los que armamos cosas juntos y todo esto porque es en tiempo real prácticamente nada más le voy a meter edición a dos puntos en los que me quedé callada identificando que eran las pizzas y todo eso pero si te gusta que hagamos este tipo de miniaturas que hagamos este tipo de videos dímelo aquí abajo en los comentarios por favor y yo les hago muchos más porque la verdad a mi estos sets me encantan y la verdad soy fanática también me encantan los de baño me encantan los o sea soy fanática de los de baño de cocina pero también los que son recámaras salitas etc y les puedo enseñar a hacer muchos retablos la verdad super padres en este caso estos ya vienen prácticamente armados pero también otros en los que nosotros mismos vayamos construyendo las piecitas ya sabes de cajitas de cerillos etc dime si quieres que les haga esos videos y yo con todo gusto se los hago bueno si te gustó este video por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada una manualidades un enorme beso linda tarde bye